Maduro, desde el Balcón del Pueblo, celebrando el Día de la Mujer, puso en contradicho a Rangel Gómez cuando dice que ya comenzaron a investigar sobre la supuesta matanza. Es decir, Patricia, que ya no es una supuesta matanza virtual de la que declaró el gobernador. ¿No? El Pumeremo no es un misterio que en el Estado de Bolívar, en el Pumeremo, en Guasipati, en el Callao, no haya control de la minería ilegal. ¿Ok? De hecho, en la crónica que yo hice ayer con la oreja roja, yo expliqué muy bien y hice una historia, que relaté a través de, fundamentándome de fuentes, cómo se hicieron los hechos. Es más, el camión de volteo, donde los cuerpos fueron depositados, luego de fusilados y descuartizados, pasaron por el pueblo entero. Exactamente, eso lo acabo de decir yo. Pasaron por tres alcabalas, ¿no? De la Guardia Nacional. Pasaron por tres alcabalas y hay declaraciones de familiares que decían, Dios mío, ahí iban nuestros hijos y nosotros no nos sabían. ¿Cómo es posible que se hayan burlado? Que se hayan burlado de esto. Y además, algo más grave, Patti, hace cinco meses recibimos la gran noticia que Hendry Bonalde, alias El Topo, había sido capturado con alguno de su banda y estaba reclutado en El Dorado. ¿Cómo explicas? Repíteme eso que se me fue el sonido, Ángela. Habían dicho que estaba capturado El Topo. Claro, hace cinco meses que tú investigas, tú ves que todo periodista, cuando buscamos, encontramos. Si tú investigas hace cinco meses, la gran noticia es la captura del Topo de algunos de sus amigos de la banda y que estaba recluido en El Dorado. ¿Cómo te explicas tú? Ahora, ¿hay certeza, Ángela, de que haya sido el Topo el que cometió la masacre? La banda. Por supuesto que sí. Puedes escuchar y puedes ver en la entrevista que hace Ricardo Sánchez Silva a un sobreviviente que estuvo allí y relata todo y explica que hasta El Topo estaba de cara limpia con un chaleco antibalas del 6PC. ¡Así que sí! ¡Curena! ¡Astar! 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 ¡Gracias!